Domingo nos encontramos en la sede del Parque Roca, viviendo la primera ronda del torneo Viña del Mar, la octava categoría, están jugando Sebastián Mangialabori contra Guillermo Havstreski, quien está en el saque. La pelota de Guillermo que queda en la red, ventaja para Sebastián, quien tiene punto de quiebre. En el revés que se le va afuera, punto para Guillermo, 40 iguales. Excelente saque, provoca el error de Sebastián, ventaja para Guillermo. Muy buen globo por parte de Sebastián, otra vez la paridad, otra vez en 40. Error no forzado por parte de Sebastián, ventaja al saque. Era bueno el intento de la pelota, le queda en la red. Nuevamente 40 iguales. Nuevamente 40 iguales. Iguales. Ente入renlo. No. No resina. No maduro. No para qué paridad no canines, endangeredado por el vetrillo y produzlar el primer error de별se. Ajá. No rechudes la paridad. Error paridad de Gallivo whenever el suelopektor Europol va será gobernado por azul. Tiego hiperva aurno, tendrón esa paridad por la pelota, voro independent, que tiene una lección mejor al suelo a partir del baе y habrá Lo tenemos ahora, Seba en el saque, saca 3.5 Error no forzado por parte de su derecha, 0.15 Nuevamente un error no forzado, saca 0.30 y está complicado, ahora se va Se quedó afuera, 0.40, triple oportunidad para Guillermo de quedarse con el primer seto A la bolera le queda la red, 0.15, 0.40 Ahora si, se queda con el primer set Guillermo, 6.3 Esto fue todo por ahora, informó para Circuito Tenis Felipe Bernabé